Chubo, ¿cómo les va? ¿Cómo van todos mis parceros de Colombia? Hoy me encuentro una panadería típica colombiana para probar la comida rápida de los colombianos. O sea, comidas que pueden mucho aquí así en la mañana o en la noche cuando quieren comprar algo y comer algo rapidito. Bueno, vamos a ver juntos empezando por una pelotica. No, mentira. Se llama un buñuelo. La primera vez que yo vi un buñuelo cuando llegué a Colombia yo estaba como asombrado. Pero, ¿qué es eso? ¿Por qué está tan reando? Bueno, me dijeron que era rico y me dijeron que eso se come sobre todo en la mañana para el desayuno. Que los colombianos suelen comer eso en el desayuno, aunque lo pueden comer a cualquier hora del día. Sin embargo, sí, el buñuelo se come mucho para las celebraciones, para la Navidad, por ejemplo. Bueno, dejemos de hablar y probemos. Yo siento que no se hace de la... Bueno, no se hace de la... Bueno, qué pena. Normalmente no se puede hablar la bocallería, pero... Tengo ganas de decir mi impresión y... Parece que está muy rico y que parece como a la pastelería francesa. Creo que es colombiana, entonces es más rica. Sí, está muy rico, pero no sé cómo hacen para comerse de todo. En un solo mordisco ya estoy casi lleno. Bueno, entonces ya el buñuelo lo hemos probado. Vamos a seguir con más comidas. Entonces, aquí tenemos una arepa. La arepa está según cada regla de Colombia diferente. Hay arepas bollacentes, arepas paisa, arepa... Bueno, ustedes me pueden decir en los comentarios cuál es la más rica. A mí me encanta, por ejemplo, la arepa con huevo de la costa. Me parece espectacular. Pero hoy voy a probar una otra que está muy rica, pero un poquito más neutra. Entonces, si ven esta arepa, le pueden decir en los comentarios de dónde será. De Bogotá o del Boyacá o del... no sé dónde. Bueno, probemos y vengamos a hablar un poquito. Mmm. Está un poquito dulce esa. Esa no es tanto la arepa que venden en el pasto, pero me encanta esta arepa, la verdad. Yo creo que la comería también más en la mañana. Y ya está poniéndola en la leche con cereales o con... no sé, con un desayunito. Seguimos entonces ahora con un pan de yuca. El pan de yuca, como dice el nombre, está hecho de pan y de yuca. La yuca es como una verdura muy exótica de Latinoamérica. Bueno, en África también. Espera, me voy a ver para que se me desiste. A mí me encanta la yuca. Entonces vamos a ver si me encanta ver el pan de yuca. Está muy rico. Pues no se siente tanto que haya yuca, pero al final igual es un placer para la lengua comer esto. Y lo único malo es que está un poquito seco. Ya me dio un poquito de seco. Pero bueno, sigamos probando deliciosas cosas de Colombia. Ahora tengo una empanada. La empanada es muy famosa en toda Latinoamérica. Bueno, en toda América, podemos decir. Esta empanada está hecha también de pollo y de arroz. Lo que aman los colombianos, el pollo y el arroz. Voy a probarlas y decirles como me parece. Sí, podemos ver que tiene mucho arroz dentro. Y me parece muy rica. Pues eso me lo comería en la mañana. Por ejemplo, me lo comería más en la cena. Si no tengo mucha hambre. Para tampoco llenarme tanto. Pero también tengo preguntas. Entonces todas las cosas que acabo de comer. Si ustedes en los comentarios me podrían decir de qué parte de Colombia son. O de qué parte de Latinoamérica son. Porque sé que es muy latino, pero no sé muy bien de dónde viene. Lo que es bueno con la areta es que se puede mezclar con ají. Es un poco de ají. A ver si está tan picante como dicen. Sí, me quemó la lengua. Sí, el ají está muy picante. Yo no soy tan amante del picante, pero para los que les gusta. Lo pueden comer con ají. Y otra cosa que se puede mezclar con empanada es guacamole. Bueno, normalmente el guacamole es como más mexicano, creo. Pero en Colombia también adoran el guacamole. Entonces, lo vemos con el guacamole. Bueno, mucho guacamole que tienen, me encanta. Sí, la verdad me encanta comer empanadas en Colombia. Es muy delicioso. Bueno, ahora con todo lo que me comí, aparte de volverme obeso, me dio mucha sed. Vamos a probar otra cosa típica de Colombia. Eso creo que es colombiano. Bueno, ustedes me lo dieron en los comentarios. Se llama masato. Entonces, como la bebida que tiene como arroz, me cortaron la bestia, maíz. Muchas cosas. También me lo pueden decir más, los que saben, describir más de qué está hecho el masato. Bueno, igual no quiero saber de qué está hecho. Vamos a ver qué tal está el masato colombiano. Y está muy fuerte. Está bastante dulce. Pero... No os haré decir a qué se parece el sabor. Está bastante rico, aunque... Aunque la verdad es que este tipo de cosas no me quita tanto la sed, porque a tan espeso que parecía una sopa bebida. Bueno, voy a terminarlo a solas. Así que si les gustó el video, pongan un like y suscríbanse.